Ya está Deus con nosotros para hablar de cine. Deus, este, pues vamos a ir de extremo a extremo, pero si nos vamos despacito yo creo que lo podemos hacer. No sé si está la gente. Dime, a ver, ¿qué es lo que viene para la cartelera? ¿Qué otro nos va a hacer? Mira, esta semana regresó, como habíamos dicho, Baywatch. Es un fenómeno muy curioso porque iba a salir, ¿cuándo fue? Hace como tres semanas. Sí. Y se esperaron por la recepción que tuvo en Estados Unidos. Aquí en el país le dijeron, no, pues dale chance. Le fueron dando más publicidad y pues ahora sale esta semana. Ya hablamos de ella. No vale la pena. La otra película que sale es Cars 3. Muy bien. Y pues es parte de estas películas de Cars que a mí personalmente no me agradan. Digo, no creo que sean las peores de Pixar, pero si están ahí en los últimos escalones. Sorprendentemente la 3 no es tan estúpida como la 2. Digo, la 2 es el punto más bajo de la franquicia. Aquí es una película que es una... No es original. Al final de cuentas, básicamente es la misma película como Rocky, donde el deportista sufre un accidente, encuentra su némesis y tiene que irse a entrenar. Básicamente es la misma estructura de Rocky con todo y también con Creed, yo diría, porque también el Rayo McQueen ya le deja el legado a otro personaje. Como que tuvieron que plagiarle toda la trama a Silvester Stallone. Ah, pobre Silvester Stallone, debe estar furioso. Lo curioso y que es algo que me llamó la atención, en primera es una película donde por primera vez creo en Pixar, no, más bien la segunda vez, donde se le reconoce el trabajo al fotógrafo de la película. Si tú sabes, en las películas animadas sí hay un encargado del aspecto visual, de cómo se va a ver una película, pero estos terminan sin ser como... recibir el reconocimiento que merecen, ¿no? Por ejemplo, Roger Dickens, que es uno de los fotógrafos más famosos dentro de la industria, ha estado trabajando con Pixar dos veces. La primera vez fue con Wally, y ahí sí se le reconoció su trabajo. Wally es un trabajo muy importante. Es una buena película. Muy buena película, sí. Y es que ahí está el punto, ¿no? Estas películas están enfocadas como para niños. O sea, es para niños, con lo que habíamos dicho. O sea, son coches, son objetos inanimados. No creo que eso sea malo. Hay unas caricaturas de la MGM que a mí me encantan, que son de un taxi que tiene un hijo y que su hijo quiere ser un cochecito de carreras y todo eso. O sea, creo que sí se puede realizar algo bien, pero como que les falta algo. Tienen un estilo, pero no tienen el carisma que ellos quieren tener. Así es. Pero bueno, también lo curioso es que, digo, yo no lo siento, porque yo no soy fanático de la franquicia, pero los niños sí sienten esta conexión y este paso de generación con el Rayo McQueen. Digo, yo lo veo y lo primero que pienso es, pues es Rocky, ¿no? Pero un niño, pues un niño es muy raro que haya visto Rocky en esos tiempos. Es algo novedoso. Es algo novedoso y dicen, no, y el hecho de, o sea, cuando salió el primer teaser donde se ve volando el Rayo McQueen, pues sí se asustaron pensando, ay, se va a morir el Rayo McQueen y todo eso, ¿no? Hay que entenderlo por ese sentido, ¿no? Generacionalmente y dices, ah, está interesante ver cómo reaccionan las nuevas generaciones con estas películas, ¿no? También lo interesante es que llegó subtitulada. Y eso es algo muy raro que pasa en... ¿No viene doblada? Sí, viene doblada, pero también llegó subtitulada. En las dos versiones, ¿no? Sí. Digo, yo esperaría que llegaran más películas animadas con subtítulos. No solo Cars, digo, no sé quién sea tan fanático de Cars que digo, ah, quiero escuchar, ah, porque la voz es de Luke Wilson. Y la ruide que, ah, no sale tanto mate, gracias. Que eso es algo que más odiaba, ¿no? Y es el único estreno destacable de la semana. Sí. Ahora... Un poco lenta la... Sí, ahorita se va a poner lenta, yo creo que hasta el próximo mes, cuando salga Spider-Man y la nueva del planeta de los simios, ahorita va a estar con ciertos proyectos. Entonces, no llegó aquí Colossal, que es la película nueva de Nacho Vigalondo, pero a ver si llega dentro de la próxima semana. O sea, ahorita van a estar un poquito lentos, ¿no? Entonces, pues aprovechando mejor, pues hablamos de películas viejitas. Esa parte me gusta. Esa parte me gusta, pero la que escogiste hoy, tengo mis dudas. Mira, todos hemos visto El Exorcista, ¿no? Sí, absolutamente. La versión que se envió en... Que se emitió en mil novecientos... Setenta y cuatro. Setenta y cuatro. Y la versión digitalizada y remasterizada... Yo odio esa versión. Sí, la versión del director que fue en el dos mil uno. ¿Dos mil uno, sí? Sí, sí, sí. Sí, que pusieron la famosa escena de las escaleras. A mí no me gusta esa versión, porque también le puso mensajes subliminales. Este William Fletkin. A mí me gusta, pero por más bien el tratamiento visual. O sea, vamos, la pulida que le dieron, pues, a la imagen y al sonido, me pareció que sí le enriqueció. Sí, pero ¿hace cuándo fue? Bueno, pues en el dos mil catorce salió la versión, ahora sí, remasterizada de la versión original. Entonces, ya puedes ver la versión normal. Claro que tienes que comprar el paquete completo del exorcista, que te cuesta seiscientos pesos. Entonces, sí, está un poquito caro. Pero, en 1974 sale la película. William Fletkin y William Peter Blatty, que se nos murió el año pasado, pues, empezaron a tener éxito. A Fletkin le dijeron, oye, ¿quieres hacer una segunda parte? Y Fletkin de inmediato dijo, no. Aparte que es medio mamón el director, el maestro Fletkin, ¿no? También a Peter Blatty le preguntaron, ¿quieres hacer una secuela? No. Entonces, ellos se fueron a hacer sus propias películas. La próxima semana, justamente, se cumple cuarenta años de Hechicero, que es la película que hizo Fletkin. Entonces, Warner Brothers se quedaron, ¿qué hacemos? Aquí hay potencial, porque es una de las películas más taquilleras que hemos hecho. Considerando que aparte era una película de clasificación X. En esos tiempos todavía consiguió la clasificación X. Entonces, se quedaron así, ¿qué hacemos? Y aparte, el año pasado salió La Profecía, digo, el consiguiente de 1976. Sí, sí. Y se quedaron, no, pues, es que hay posibilidad y si no nos adelantamos, la Fox nos va a ganar porque quieren sacar una secuela. Y, digo, también empezaron a ver que empezó a crearse un público. Ajá. Hacia lo paranormal, hacia lo futurista, las profecías. El público fue alimentándose. Eso va a haber un mercado en las otras películas de satanismo, podríamos decirlo, ¿no? Exactamente. Como el bebé de Rosemary y la profecía y todo esto. Entonces, dijeron, ah, pues, ¿a quién contratamos? Y voltearon a ver a John Burman. John Burman le habían ofrecido la película original, pero John Burman dijo, no, porque me parece una película muy vulgar. No quiero hacer una película donde estén golpeando a un niño, ¿no? Y se fue, hay una película que me gustó mucho de él, que se llama Azardos, con el John Connery. No sé si hayas visto. No. O por lo menos reconoces a John Connery con una trenza gigante y que está en tanga roja, ¿no? Hizo esa película en 1974, justamente, y, pues, lo contrataron, a pesar de que no le haya gustado la primera película. Porque también cuando salió dijo, no, es que me parece horrenda. Bueno, pero le llamó la atención el guión que estaban realizando, en el que dijeron, ay, es que no va a ser un guión sobre, pues, explotar a una menor de edad, ¿no? Vamos a explotar lo que es el concepto del bien. Pero, a la hora de estar filmando la película, porque así también consiguieron a Linda Blair, o sea, le dijeron, oye, ¿quieres hacer la película? No, a menos de que el guión sea muy bueno. Pero también el guión le llamó la atención. Empezaron a filmar la película. Pero en medio de la filmación empezaron a escribirla, hubo cinco drafts del guión, se estaba escribiendo mientras se estaba filmando. Y no sé si la hayas visto, pero hay conceptos metafísicos bien interesantes y muy fumados para su época. Básicamente, si tú has visto Inception, el Exorcista 2 debe ser como la madre de esa idea, porque, acuérdate que utilizan un aparato para menterse la mente del otro, y aparte les da con los foquitos para entrar en un trance. Y, pues, cabe decir que la gente la odia. La gente cuando salió la película fue en el 77. Lamentaba cosas a la pantalla. Hay una anécdota muy famosa que dice William Friedkin, porque desde el momento en que empezaba a ver la película, porque le mandaban cortes, porque era el director original, dice que se estaba burlando, o sea, que se reía. ¿Qué es esto? Y hay una anécdota muy famosa que dice que fue a ver la película con unos productores de la Warner, y que cuando fueron, llegaron a la limusina ellos y se metieron así inesperadamente al cine. Que él fue el primero en salirse así riéndose, y que escuchó que uno del público dijo, aquí están los que hicieron esta porcaría de película, y que se salieron corriendo del cine, porque la gente los empezó a buchear y les aventaban cosas. Y sí es una película mala, debo aceptarlo, pero es una película que creo que intenta hacer algo que realmente es atrevido, ¿no? Me parece interesante el hecho de que ya en la secuela ellos se concentren más en el estudio de la persona que se supone fue víctima de un exorcismo. Y creo que esa es la parte interesante. Estoy de acuerdo contigo. Esa parte es novedosa en el sentido de que no cae en lo mismo, que yo creo que en lo que sí cayó la 3. ¿Qué es lo que quería la gente? Que se regresaron otra vez a la posición demoníaca. A la posición demoníaca. Pero esa es una propuesta buena. Creo que más bien el problema que tiene la película, y por lo que a muchos no les gustó, es que tiene un ritmo mucho, muy lento. Y creo que ese sí es un problema que tiene que ver con la dirección, de cómo fueron construyendo y dando las ideas, y cómo fue la secuencia de la película. Creo que ahí es donde está el problema. Sí, y si sabes, por ejemplo, John Burman cuando salió la película, incluso se estrenó la película, duró una semana en cartelera, y la sacó porque volvió a editarla. O sea, originalmente la película duraba tres horas. Vamos. O sea, no creo que vayamos a poder ver una versión del director. A mí me encantaría ver una versión del director de Burman. Pero la recortó, quitó muchos diálogos, alteró ciertas escenas, y sigue siendo un bodrio, un maravilloso bodrio. Fíjate que se me hace más bodrio la tres. ¿En serio? Sí, sí, sí. La tres como que siento que ya cae en algunos clichés del momento. No, yo diría que la tres es buena película. También como que sufre mucho por el legado de la segunda parte. Hay una escena en particular muy buena que es un jumpscare de los mejores realizados, que es en la parte de la enfermería, cuando sale caminando a la enfermera y sale el tipo de... Cumple su cometido. Cumple su cometido. O sea, no lo hace, pero es un proyecto muy interesante de checar, sobre todo si uno es apasionado, tanto fanático de John Burman como de la franquicia en sí. La música de Ennio Morricone me encanta. Es una cosa extraña. No, y hablamos de palabras mayores. Sí, pero es como una mezcla entre música disco, música tribal y cantos religiosos. Hasta tiene su versión disco, porque acuérdate que en esa época todas las películas tenían su tema disco, ¿no? Voy a ver si puedo escribir de ella en Zona Franca para ver si ahí puede aparecer el texto completo, exponiendo por qué me parece una película destacable. No necesariamente las películas... O sea, a mí me gusta, pero debo aceptar que no es una película buena. Hay que aprender a hacer eso, ¿no? Decir que no necesariamente lo que te gusta es algo que sea una... No, y aparte hablamos de una escala mayor. Digo, hay películas que sí de plano se suman. Estamos hablando de una escala de mediana buena. Cuando uno dice, mal es el Exorcista 2, estás hablando de una película que tiene un cierto nivel. Sí, aparte, estamos hablando de que, por lo menos en la época de los 70s y en los 80s, las películas que tuvieron este impacto negativo, pues por lo menos eran películas con el poderío del director, ¿no? O sea, ¿qué director en estos tiempos dice, oye, voy a quitar la película de los cines y la voy a volver a editar dos veces? Fue la película más cara de la Warner Brothers en ese tiempo, que en ese tiempo estaba en un presupuesto de 14 millones, si no me equivoco, en otros tiempos. Sí, eran muy raquíticos. Pero sí, exactamente, eran películas que tenían por lo menos la aportación del director. Este es mi trabajo. Sí, ahorita ya se siente todo manipulado, ¿no? Ahorita ya las productoras son las que tienen... El control total. El control. Pues, Digo, muchas gracias. Esperamos esa columna. Pues a ver si sale. Muchas gracias. Vamos al mensaje. Regresamos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!